Italia, el país europeo más golpeado por el coronavirus en los peores momentos de la pandemia, mantiene en esta segunda oleada unas cifras envidiables en comparación con otros estados de su entorno. Sin embargo, un fuerte repunte de casos el último día ha hecho saltar todas las alarmas. Algunas regiones y municipios están adoptando ordenanzas propias contra el virus, como Lazio, cuya capital es Roma, que acaba de decretar el uso obligatorio de las mascarillas al aire libre. De su lado, el gobierno de Giuseppe Conte ya ha adelantado que pedirá ampliar el estado de emergencia que vence el 15 de octubre hasta el 31 de enero de 2021 para poder así adoptar medidas rápidamente en caso de necesidad. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Italia registró las últimas 24 horas 2.548 casos de coronavirus, el mayor aumento de contagios desde mediados del pasado mes de abril, cuando el país estaba en pleno confinamiento y con los hospitales y las morgues desbordados. Aunque la fuerte subida coincidió con un número récord de pruebas de detección, 118.000 en 24 horas, los expertos no han ocultado su preocupación. Para algunos probablemente se estén viendo los primeros efectos de la reapertura de las escuelas con todo lo que esto conlleva, un mayor uso del transporte público y un aumento de las infecciones intrafamiliares. Aún así, la relación entre el número de casos diagnosticados y el de las pruebas efectuadas es todavía bajo, con una tasa de positivos de 2,1, mientras que en España, por ejemplo, esta relación es de 12. Por el momento se descartan los confinamientos, pero el gobierno de Conte no baja la guardia y en ningún momento ha dado la pandemia por vencida.